Miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Colegios de Profesionales de la Enfermería de la República Bolivariana de Venezuela, en mi cargo de Secretaría de Asuntos Internacionales. Hoy estamos aquí en la sede de la Federación, acompañados con los representantes del Colegio de Profesionales de Enfermería de Carabobo, de La Victoria y de Puerto Cabello, para dar un mensaje a la Nación. Estamos aquí, una vez más, exigiendo ante el Gobierno Nacional la reivindicación del salario justo que está contemplado en el artículo 91 de la Constitución. No es posible que ese salario designado por el Gobierno Nacional no alcance para la canasta alimenticia, no alcance para la canasta básica. Por lo tanto, no aceptamos, rotundamente no aceptamos el salario que fue designado para los profesionales de la salud en Venezuela, porque es un salario que contrayeva la calidad de vida de cada uno de los trabajadores. Es un salario inminentemente pírrico que no constata la realidad de este país. Por otro lado, queremos hacer un llamado al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo como signatario de la Convención Colectiva para nosotros poder demostrar y poder aportar nuestro análisis en relación a la tabla salarial. lanzaron una tabla salarial por allí que no se ajusta a las necesidades de cada una de las competencias de nuestros profesionales. Por lo tanto, hacemos el llamado y exigimos que seamos llamados todos el Gremio de la Salud, que somos signatarios de este contrato colectivo para nosotros poder llevar a cabo una mesa de trabajo con zona digna y nosotros poder restablecer un sueldo y unos honorarios que conlleven a una calidad de vida y, por supuesto, a mejorar la situación de crisis humanitaria de cada uno de los trabajadores. nos puede dar detalles de la tabla salarial que tienen actualmente. Gracias.